Para dar comienzo a este panel, descolonizando cuerpos, saberes y prácticas hacia una pedagogía de los afectos, quiero presentar a tres que sostuvimos como organización, 19 talleres en los que pudimos discutir con compañeros y compañeras de toda la provincia respecto a lo que pasa en nuestras escuelas, a cómo sostenemos nuestras prácticas en relación a la educación sexual integral y que sin duda representan este espacio de encuentro que con este formato que hemos decidido para el Congreso pudimos sostener. Así que voy a presentar a las compañeras que estarán, como digo, acompañándonos en este panel. En primer lugar nos va a hablar la compañera Laura Latorre. Laura es una compañera de ATEN también, muchos años maestra de escuela primaria, profesora de lengua y literatura también. Una de las compañeras que estuvo en la organización de este gran encuentro, de este gran congreso y que tendrá entonces la oportunidad de compartir algunas cosas de las que se estuvieron conversando ayer en los talleres. Nos acompaña también la compañera Ornella Infante. Ornella es activista de la Asociación de Travestis Transsexuales Transgéneros de Argentina, de la Federación Argentina de LGTB y secretaria parlamentaria del peronismo para la victoria. Y nos acompaña también, y le agradecemos mucho su presencia aquí, Lucía Borricho. Lucía acaba de bajar del colectivo, así que la verdad es que no le dimos tiempo ni de que se acomode, pero ha hecho el enorme esfuerzo de estar aquí, así que agradecemos su presencia. Sí, sin más, le doy la palabra a Laura para que entonces nos comente un poquito de lo que estuvimos ayer charlando en las comisiones. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y antes que nada, expresar la inmensa alegría y satisfacción por esta reunión, por esta convocatoria, y por la potencia de la producción y el trabajo en equipo del día de ayer. Así que muchas gracias a todos. Paso entonces a leer las líneas principales de la síntesis de lo producido ayer en los talleres, que pronto esperamos poder pasar en limpio, minuciosamente, y publicar concretas. Destacamos el trabajo de las comisiones de talleres. Jugamos, reflexionamos, nos interpelamos, deconstruimos, propusimos y disfrutamos del trabajo compartido. Nos quedamos con el deseo de más, más espacio de producción. El trabajo fue muy extenso, está minuciosamente registrado y será sistematizado y publicado. Seleccionamos los puntos más fuertes del debate para compartir hoy en este gran plenario y dejar abiertas muchas líneas de intención y trabajo. En algunos talleres se evidenciaron las dificultades de implementación de la perspectiva de género por limitaciones propias y temores vinculados a las culturas locales y familiares. También el reconocimiento de la necesidad de abordar la perspectiva y poner los derechos sexuales. Los equipos directivos, en algunos casos, son visualizados como obstaculizadores de las propuestas y proyectos en función de evitar conflictos con las familias. Se reconoce también el rol motorizador de aquellos directivos que asumen la iniciativa pedagógica. Se manifestó la autocrítica de las propias formaciones y de la práctica cotidiana vinculada a los temas ESI. La organización escolar, en muchos casos, se visualiza cristalizada, verticalista y condicionante de las propuestas. Las experiencias educativas en ESI son aisladas. En general, obedecen a iniciativas individuales. Se dice que se aplica la ESI ante la emergencia, aunque luego no se sostiene el tiempo y los proyectos pedagógicos. Desde esta coordinación, queremos puntualizar que no consideremos que allí, entonces, se esté trabajando con la ESI. Surge la diferencia generacional como valor positivo en la progresión de las matrices culturales, aunque no necesariamente esto garantiza el posicionamiento ideológico en la perspectiva de género. Se propone trabajar en las jornadas institucionales y otros espacios colectivos para incorporar la ESI en los proyectos educativos institucionales y en los espacios curriculares. Se destaca la importancia del trabajo colectivo e interinstitucional en redes. Se señala también la angustia docente ante la manifestación de abusos sexuales y violencia a niñas y niños. La desestabilización, la perplejidad ante el sufrimiento de las y los estudiantes. Para enfrentar esas situaciones de crisis, debemos superar la soledad y la perplejidad, buscando el apoyo de las y los pares. Nos preguntamos insistentemente, ¿cuál es el lugar de la ESI en las instituciones? Consideramos que es la herramienta para transformar las situaciones dolorosas en hechos educativos. De construir y construir en la tensión que crea la pedagogía de la amorosidad y la inclusión. Se reflexiona sobre los usos del lenguaje en la comunicación interpersonal y en las áreas del conocimiento. La incorporación del lenguaje inclusivo en la variedad de estándar y en la lectura y escritura de documentos escolares y textos académicos y didácticos es central para transformar el modo de conocer y producir conocimiento en la escuela. Repensar nuestras intervenciones en las situaciones críticas y las denominaciones que proponemos en función del acompañamiento de las sujetas y no de las propias convicciones. La valoración de la mujer como sujeta social en el estudio de la realidad social, la ciencia y el arte. El reconocimiento de la diferencia entre reglamentos y acuerdos, entre disciplinamiento y modelización de las sujetas y sujetos y acuerdos democráticos, construcción de ciudadanía, respeto por la identidad y diversidad. La ley 26.150 y todas las relacionadas con la temática nos amparan y dan marco a las prácticas de ESI. Se discute la pertinencia de la ESI como espacio curricular específico o su transversalidad. El propósito de los talleres fue abrir preguntas y producir algunos bosquejos de propuestas que nos permitan repensar las prácticas y las instituciones. Lo consideramos logrado ampliamente y nos proponemos líneas de trabajo sindical que retomen lo producido e impacten y aporten también en los trabajos curriculares y en nuevas propuestas. Por otra parte, en los talleres surge con mucha claridad la necesidad de incorporar la ESI al trabajo curricular en marcha para el nivel medio. Especialmente destacamos el reconocimiento de algunos mitos y la propuesta de superación. Tal es el caso de educación física y sus propuestas de trabajo diferenciadas para varones y mujeres. Es necesario dejar de mirar lo binario, la patologización, la norma, la construcción de homogeneidad para detenernos y reconocer las nuevas infancias y adolescencias. En los relatos de experiencias y realidades escolares nos escuchamos y reconocimos a cantidad de sujetas y sujetos en transformación que se perciben por fuera de la norma heterosexual. pudimos comprender que no se trata de casos, se trata de sujetos y sujetas diversas, diversos, con identidades propias que nos interpelan desde sus propias sensibilidades y derechos. Nos volvimos a preguntar ante la diversidad y las nuevas subjetividades, que hacemos, está bueno pensarlo y repensarlo. Muchas gracias a Laura y a, lógicamente, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron registrando. Seguramente habrán visto que en todos los talleres había algún compañero o compañera que estaba tomando nota de lo que allí sucedía, porque esto también, para quienes organizamos, este encuentro es un espacio de reflexión para seguir pensando e incluso teorizando sobre lo que discutimos aquí. Ahora vamos a escuchar, como decía la compañera Ornella Infante, a quien le agradecemos también mucho su presencia aquí. Sabemos que ha acomodado bastante la agenda para poder venir a compartir con nosotros esta mañana. Así que, Ornera, bienvenida y te escuchamos. Buenos días para todos y para todas. Antes que nada quiero comentarles que tengo unos nervios, parecería que estoy por dar examen. Así que no sé por qué. Primero, en principal, quiero agradecerles a todos los organizadores y las organizadoras, en especial acá la compañera Ruth, que ella siempre tan amorosamente e insistentemente se encargó de que pueda acomodar mi agenda y poder participar hoy con ustedes acá con este nutrido panel. Así que muchas gracias por la presentación, compañeros, también. Es muy importante para nosotros, para quienes pertenecemos a un grupo de la sociedad que nosotras nos denominamos las olvidadas de la democracia. Un grupo de la sociedad que se muere a los 35 y 40 años por la falta de políticas públicas de parte de las diversas jerarquías del Estado, acompañada también muchas veces por la falta de voluntad política de algunos sectores que se niegan a llevar adelante las políticas públicas implementadas. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral, ¿no? Que obviamente acá no pasa eso, porque eso lo estamos tratando. Pero menciono esto porque me interesa mucho que desde acá y desde ustedes que son colegas de quienes a las personas trans nos dan el posgrado de ratas de laboratorio, ustedes que son colegas de aquella docente de primer jardín de la cual yo no puedo olvidarme, la señorita Cristina, que si tendría la posibilidad de cruzármela cada vez que me invitan en Santiago del Estero a disertar, le diría muchísimas cosas, amorosamente, por supuesto, pero la vida no me premió. No me pude cruzar con la señorita Cristina, pero sí me pude cruzar con distintos auditorios, teatros, teatros, aulas magnas, aulas centrales, principales, consejos deliberantes, cámaras de diputados, salas del Congreso de la Nación, en donde me pude intercambiar palabras con compañeros y compañeras docentes como ustedes, que afortunadamente tratan de no replicar lo que hacía la señorita Cristina allá en el Instituto Santo Tomás de Aquino, en Santiago del Estero, en donde nací, con todo lo que eso significa. Las personas trans y puntualmente las mujeres trans, cada vez que empezamos con nuestra construcción de género, en donde mostramos y decimos a nuestras familias que vamos a ser quienes queremos ser y no otros u otras, como nos inscribieron en un documento de identidad que no refleja lo que nosotros y nosotras sentimos por dentro, sufrimos diversas condenas. La primera condena es la condena familiar, en donde los padres y las madres, cada vez que algún compañero o alguna compañera hace un acto de visibilización con respecto a la identidad de género, en lugar de recibir un abrazo, la caricia en la cabeza o algún premio cuando te sacas una buena nota, recibís una patada en el orto. No pretendan, por favor, que sea elegante para hablar. No me formé. La escuela fue una de las segundas condenas que yo sufrí y por eso es interesantísimo que hoy podamos debatirlo y hablarlo, porque no existen los iluminados y las iluminadas que vayan a hablar o que vayan a poder garantizarnos a nosotros y a nosotras la posibilidad de formarnos y hasta de tener la posibilidad de recrearnos en una materia como la educación física cuando durante décadas, años, a muchas de mis compañeras que se murieron cuando empezamos nuestra construcción de género se les había negado. Pero como me pidieron la comisión organizadora de este encuentro, no vamos a hablar puntualmente de lo que sucedió allá y lejos y hace tiempo, bueno, no tan lejos, ¿no? Pero hace unos años atrás creo que se nota, con respecto a los cuerpos de las personas trans. Porque es claro que sigue pasando. Pero también es claro que hace unos años en nuestro país, por la insistencia y el trabajo de las organizaciones sociales, logramos derrogar los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el transvestismo, por lo que no sepan, en Argentina existían leyes que decían que toda persona que esté con ropa no acorde al sexo, a su sexo, tenía que estar en casa. Así que compañeras, todas las que están de pantalón se merecerían el calabozo de acuerdo a esas leyes. Pero claro que no iban esas leyes contra las mujeres sin género, iban contra las personas trans, aquellas limitadas a putas modistas y peluqueras, aquellas que no habíamos logrado y que no logramos hasta el día de hoy tener la inserción en el trabajo registrado. Y tuvo que ver por esas condenas sociales, porque una persona que no tiene la posibilidad de educarse en el sistema educativo, es muy difícil que después pueda acceder a un trabajo registrado si te da la posibilidad de no limitarte. Pero como también vivimos en una sociedad heterosexista, machista, patriarcal, minaria, clerical e hipócrita, sobre todo, aquellos mismos que van a consumir a las compañeras en las esquinas a la noche, que son los mismos que tienen la taraja para pagar el servicio y que podrían contratar a esas compañeras para tener un trabajo registrado, no lo hacen. Pero después al otro día se burlan de las compañeras y que la cruzan de casualidad en un supermercado. Y ustedes por ahí se preguntan ¿por qué menciono todo esto? Porque todas estas cosas que ustedes están acostumbrados y acostumbradas a hacer, las mujeres trans o las personas trans, puntualmente las mujeres trans, no lo hacemos. Si no, ¿por qué creen que no hay docentes trans sentadas en este momento escuchando o sentadas acá a la parmía, disertando y explicando lo que pasa con sus cuerpos? Afortunadamente ya no hay tantas señoritas cristinas, pero quedan algunas que otras, tito el humito, el arbolito, así como nos enseñan en el jardín, y que después cuando crecemos nos damos cuenta que nada de eso era una realidad. Así como que el amor no es para que la muerte nos separa y todas esas cosas que nos dicen, mucho menos una sociedad inclusiva para nosotras. Después de la ley de identidad de género, nosotras pudimos empezar a ocupar los lugares históricamente negados y las escuelas son una de ellas, pero lamentablemente las más grandes por ahí no volvimos a las escuelas. Pero sí se visibilizó una población que no es que apareció ahora con la ley de identidad de género, como por ejemplo la niñez trans. Yo también fui niña, aunque ustedes no lo crean. Pero en ese momento en el país no había legislación que dijera que yo era ciudadana plena de derechos como hoy lo dicen. No había una ley de educación sexual integrada con un Estado nacional que decía que la diversidad sexual debía tratarse en las escuelas como así también todos los temas que hacen ellas. Porque también hay que reconocer que tenemos una diosificación genital y que eso nos lleva a estigmatizarnos, a condenarnos, a limitarnos, porque todavía no se nos sigue legislando con la Biblia. O la currícula de las escuelas parecería que es con el Nuevo Testamento en lugar de ser con lo que irían los docentes y las docentes. Hoy en día podemos decir que hay padres, madres y docentes, esos dos sectores que nos hacían sufrir las primeras dos condenas que después desembocaba en la terrible expectativa de vida. Hoy podemos decir que eso está variando. No voy a usar otra palabra que hace alusión a un partido político. Voy a usar transmutación, voy a usar variables. transmutación. Pero no voy a usar la palabra que empieza con C. Hoy podemos decir que esto va variando. Hoy podemos decir que hay docentes comprometidas con respetar las niñeces, porque sepan que cuando yo era niña no había ninguna organización de niños y adolescentes luchando por el respeto de mi identidad. No había ninguna organización de derechos humanos que hablara por lo que sucedía con el cuerpo de las niñas y los niños trans. Había un Estado que solo se dedicaba a idear leyes que nos llevaran a estar presas con presos comunes 40, 50 y 60 días en los penales. Después de haber derogado los códigos contravencionales en la presidencia de Néstor Kirchner, de haber logrado el matrimonio igualitario, de haber logrado la ley de identidad de género, podemos ocupar distintos lugares. Hasta, por ejemplo, tener un baño mixto en un congreso como este y quiero que sepan y quiero que sepan que la recorrida que hago por todo el país es la primera vez que me toca participar de un congreso de docentes y que hay baños mixtos. Así que, ¡Feliz Dignaciones! Eso habla de que estamos comenzando a derribar barreras culturales. Eso habla de que las muertes de las compañeras como de Claudia Pia Baudraco, de Luana Berkis, de Diana Zacayán y tantas otras compañeras luchadoras no fue en vano. porque Claudia, porque Luana, porque Diana, porque cada una de estas compañeras que perdieron la vida jóvenes y luchando, hoy están representadas en este congreso porque este congreso está dando el mensaje que estas compañeras querían. Hoy este congreso está llevando las políticas públicas que nosotras, las olvidadas de la democracia, queríamos, que es ocupar los lugares eternamente legados, que es ocupar los lugares en las escuelas en donde los docentes y las docentes que van a formar aquellos niños y niñas que son el presente y el futuro de nuestro país van a lograr que sea verdaderamente una Argentina igualitaria, inclusiva y con perspectiva de género. Porque acá estamos todas las mujeres, la gran diversidad de mujeres hablando de lo que sucede con nosotras y no está acá sentado un señor de barba y bigote hablando por las mujeres trans, por ejemplo, como muchas veces nos pasó. La ley de identidad de género, la ley de educación sexual y integral, el matrimonio igualitario, fueron logros colectivos, logros que vinimos a traer para que todos y todas vivamos en armonía y en un país inclusivo, porque sepan que las olvidadas de la democracia a las que nos morimos a los 35 años somos frutos de hogares heterosexuales. Y si no empezamos de manera inmediata a idear y respetar la gran diversidad de niños y niñas que ustedes los van a tener en su grado, que ustedes los van a tener en sus cursos, que ustedes profesores de educación física no les nieguen la posibilidad de recrearse. No nos nieguen la posibilidad de reírnos. A mí me hubiese encantado reír a las carcajadas como hoy ríen mis compañeros y mis compañeras trans de la Secretaría de Niños y Adolescencias Trans de la Federación Argentina de Gay, Lesbianas y Trans. Yo no tuve la posibilidad de reírme a las carcajadas porque la señorita Cristina fue la que me dictaminó que no era un delito normal y los mandó a mis viejos a que le cague el dinero tres años consecutivos un psicólogo que me recibía durante una hora y media para sacarle la punta a los lápices durante tres años. Bueno, es decir que no le cagaron la guita a mis viejos. Miren lo que me convertí después de tres años. Aparentemente el sacar la punta a los lápices te deja trans te deja trans así que ojo con lo que dictaminan después a comprarse sacapuntas lo que estén a punto de salir del closet y no se animen. hoy en día podemos decir que las escuelas de Neuquén ahí está el compañero Fabio Bringas de Urrutia serías vos creo que es un compañero de la Mesa Nacional por la Igualdad una organización de acá de Neuquén que hacen un recorrido en diversas escuelas debatiendo el tema y sepan que a nadie le quitamos un poco de felicidad o un poco de su sueldo o de su presentismo cada vez que va un compañero o una compañera de la diversidad sexual a formar parte de las charlas que están dentro de los colegios y si aún no lo hicieron háganlo porque no les puedo explicar la maravillosa experiencia que se van a llevar del darse cuenta que los prejuicios que existen en nosotros y en nosotras no lo tienen los niños y las niñas yo ahí en mi mochila tengo una cartuchera llena de papelitos que levanto cada vez que voy a las escuelas primarias a las escuelas secundarias y de manera anónima hago que me hagan preguntas siempre esperando la burla el chiste la estigmatización para de ahí de construir eso tan feo que por ahí nos pasa y la verdad que en el único lugar en donde me trataron de desubicada fue en una comisaría porque había dicho peli y vagina delante de una femenino claro les juro me dieron un papel que era una guarángula desubicada porque había dicho peli y vagina delante de un femenino y que no conocía encima y acá está llena de femeninos afortunadamente y sin embargo en las escuelas primarias las únicas preguntas afortunadamente de parte de los pibes era qué habían sentido a mis padres cómo me sentía yo algo que no me puedo olvidar era de un chiquito que bueno que estaba ahí con una adaptación especial no me acuerdo cómo era el nombre que me había dicho la docente viste que ustedes no usan cada término para mí era un compañerito que estaba ahí pero me dieron todo un diagnóstico y él no quiso escribirme un papel se paró y me dijo que si la sociedad a mí no me cuidaba que yo contara con él que me iba a cuidar eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que hay que trabajar en los grados compañeros y compañeras ustedes compañeros y compañeras docentes tienen la enorme posibilidad de garantizarnos el que nosotras podamos morir de viejitas ustedes en las aulas tienen la gran posibilidad de permitirnos a los niños y a las niñas trans y a aquellas que fuimos niños y niñas y que capaz que estamos ideando ser madres que capaz que estamos ideando ser padres o que simplemente somos tías que no es nada menor podamos decir que vamos a mandar a nuestros pibes y a nuestras pibas a una escuela en donde sea verdaderamente inclusiva en donde todas las diversidades sean respetadas en donde podamos tener baños mixtos y en donde sepamos todos y todas que a nadie absolutamente a nadie le van a sacar un poco de felicidad si respetan la identidad autopercibida de un niño ni de una niña muchísimas gracias 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 a TEM gracias compañeros y compañeras docentes hoy si puedo decir que la educación de la provincia de Neuquén va a llevarnos a la vanguardia de los derechos humanos de nuestro país para que de una buena vez en toda las olvidadas de la democracia continuemos transitando los lugares históricamente generados muchísimas gracias a redoblar este trabajo a redoblar las apuestas aunque muchos crean que este es un tema necesario muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno qué potencia para empezar este ¿cómo? bueno ahora después vamos a cantar a muchas gracias Donela de verdad siempre es una compañera que está dispuesta a enseñarnos cada vez que desde la organización la convocamos cada vez que la invitamos a estos debates y la verdad es que si esto no es un acto pedagógico emancipador entonces la verdad es que nos quedan pocas preguntas por hacerlo ¿no? así que muchas gracias Donela de verdad y ahora para terminar con el panel voy a presentar a Lucía Gorricho que como dije acaba de llegar Lucía es profe de geografía y seguramente muchos y muchas de las que aquí estamos presentes la conocemos ya a Lucía y es que Lucía es la profesora que conocimos a través de las redes sociales seguramente como digo muchas y muchos que tuvo que evaluar a una adolescente inmigrante de una comunidad boliviana que cuando llegó a la mesa de examen dijo que no sabía nada y Lucía con una pedagogía del afecto con una pedagogía de esta que venimos discutiendo y que tiene que ver con pensar la escuela de los afectos le preguntó ¿qué sabía? ¿no? y entonces también nos ponen la atención de pensar esto que venimos debatiendo tanto en nuestra provincia respecto a cómo evaluamos y fue una respuesta que tuvo la expresión máxima de esta niña respecto a lo que sabía a lo que sí podía y que era mucho de verdad entonces pide además el libro que se llama Fundillas un libro sobre educación y trabajo para que nos cuente también esta experiencia y podamos seguir recogiendo aquellas prácticas que hay en que otras escuelas sean posibles mejores y felices que no que vienen a la iglesia y muchas gracias y te damos la palabra por la invitación muy orgulloso a la placa realmente y bueno en la placa de la placa para que se siente muy fuerte porque se siente la presencia de la palabra y no se siente y yo cuando todo lo van a poner y le decía ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿cómo vamos a hacer? y vamos a seguir haciendo como estamos haciendo y bueno creo que de alguna u otra manera más allá de toda la hay una instancia que se llama la tercera materia que se puede pasar de año con una materia más no sé si estará acá en Neuquén también en que en general es como una forma de hacer que se promocione que se siga estando en la escuela y bueno como ella no sabía nada estuve indagando sobre sus saberes previos algo que aprendí a hacer desde la educación popular considero que las personas todas sabemos algo y por eso podemos aprender siempre como decía Freire y bueno todas las preguntas no se sentía cómoda con el programa hasta que le pregunté por la producción de frutillas y claro y de las frutillas había un montón porque resultaba que trabajaba en un campo de frutillas desde los 5 años cuando llegó de Bolivia directamente al campamento esa es la modalidad y ella me preguntó si podía escribir sobre Bolivia porque era boliviana y le dije que sí que perfecto que estábamos viendo geografía de América yo tenía que evaluar geografía de América eso es lo que se ve en segundo año en la provincia y bueno y a las dos horas vino con un relato realmente muy lindo una letra muy clara muy prolija con muchas faltas de rotografía hay que decirlo pero no fueron un impedimento para que yo entendiera y con el director decidamos aprobarla medio así muy rápido también como pasa todo en la escuela porque justo hubo piña afuera entonces lo venían a buscar al director que se estaban peleando el director salió corriendo y yo me quedé con la preceptora llenando el libro de temas le pedí permiso a ella para publicarlo en internet y me dijo que sí estaba muy contenta porque había pasado de año así que a la otra noche se lo leía a unos amigos a unas amigas y fue un silencio así con el relato que yo dije ay le digo qué fantasía que tiene con Bolivia porque para mí el relato de la frontera sería impecable yo que más o menos soy de la zona que conocía digo todo lo que dice es verdad y me dijeron no Bolivia es así ah es así Bolivia con las vecesitas de color y los tambores sí es así ah entonces es todo cierto lo que dice sí y bueno y lo subí a mi blog porque yo ya me había ido de Facebook y mi hermano lo compartió en su Facebook y a partir de ahí una cantidad de compartidas comentarios impresionantes realmente impresionantes que me mandaba captura de pantalla mira lo que está pasando mira lo que está pasando no era como llegó a 35.000 compartidas en Facebook pero además lo hicieron nota primero los medios locales de Mar del Plata después los medios nacionales y repercutió en medios internacionales así que para mí lo fuerte fue lo que se dio lo que entiendo yo un mensaje muy claro de ella que sensibilizó a todas las ideologías o sea hubo gente de derecha de centro y de izquierda que se sintió que el relato lo movilizado y después todas las religiones también y las personas ateas eso es algo muy raro de conseguir pero pasó parece que lo que hice yo fue de buena cristiana además de que no nombra digamos en una cuestión mística entonces a la religión atea también a la religión atea también le llego al fundamentalismo ateo también bueno y la cuestión es que pasó eso y yo siento que lo que pasó fue un relato hermoso y mi capacidad de poder sostenerlo en el tiempo porque tengo plena conciencia de los motivos que me llevaron a probar eso y porque además también conozco las leyes en mi país que me permitieron que eso sea posible o sea yo hice todo lo que correspondía fue mi deber o sea mi trabajo estaba bien hecho y el relato es genuino es real y es esperanzador también que es otra de las cosas que considero que se necesita un foco de esperanza un faro algo que nos haga sentir que tenemos vida que elegimos este trabajo porque nos gusta porque nos hace bien porque nos sentimos útiles porque no somos máquinas ni respondemos a nadie y no somos cosas tampoco sino que somos sujetos y sujetas de acción por eso me interesaba mucho lo que habías nombrado esto de no es un caso yo al principio hablaba de no quise nombrarla para preservar su identidad ni siquiera dije el nombre de la escuela tampoco pero bueno los medios la encontraron y hubo guardia periodística ahí todo el tiempo pero se respetó no se publicó el nombre de ella ni tampoco la foto pero ahora que yo seguí escribiendo sí me parece importante mencionarla porque es Gabriela no es una una boliviana o una nena o un estudiante o una alumna mucho menos es Gabriela la que escribió existe vive y sigue viviendo en ese mismo barrio y sigue yendo a esa misma escuela y la realidad sigue siendo más o menos la misma también no pasó nada más allá de toda la solidaridad que llegó o el ofrecimiento de solidaridad y ayuda hay que seguir viviendo en Gloria de la Peregrina un paraje que queda cerca de Sierra de los Padres en las afueras de Mar de Plata donde la mayor producción es de frutiortícola particularmente kiwis y frutillas por su rentabilidad económica bueno entonces yo sentí la necesidad de poder escribir lo que estaba pasando porque realmente era mucho y no me alcanzaba con un comentario en Facebook no dando mi opinión porque llegaban tantas opiniones de tantos lados y gente que me ofrecía información materiales invitaciones propuestas bueno de todo que yo dije bueno voy a escribir todo esto para que la gente que se comprometió con la historia y le gustó tanto pueda saber de qué se trata y cuáles son los motivos que me llevaron y además decir que así como lucías hay muchas o sea que lo que yo hice lo hace muchísima gente y los comentarios que me llegaban eran por fin alguien que hace lo que hago yo era como mucha empatía con mi trabajo también Gabriel las hay muchas entonces me pareció importante contar otras experiencias didácticas de cómo poder trabajar en la escuela más allá de la guía de la pregunta y la respuesta y la evaluación estandarizada que para mí ya no estarían funcionando la evaluación estandarizada y sobre todo la guía de pregunta y la respuesta a la retórica infinita es un método socrático que tiene 400 años antes de Cristo que se enseña de esa manera tratando de hacer preguntas cuando ya se sabe la respuesta el docente ya sabe la respuesta como decía Miguelito el tema falta empiezo a sospechar que cuando la maestra pregunta algo no es porque ella no lo sepa claro y entonces ese juego de que ya sabemos lo que hay que decir y que tenemos que tratar de enseñar no estaría funcionando porque los estudiantes o no saben la respuesta o no tienen ganas de contestarla pasan esas dos cosas entonces empezar a plantear en el aula siguiendo y respetando los contenidos prescriptivos porque bueno entiendo que no podemos perder el trabajo o sea no se puede hacer educación popular pura dentro de una institución escolar pero si se puede reconocer los valores previos y hay un montón de ejercicios y dinámicas para hacer que hacen que el tiempo pase mejor y aprendamos también como docentes así que eso es lo que compartí en el capítulo 2 en el capítulo 13 sobre teorías hay un hombro a Paulo Freire que ya lo conocerán Jacques Rancière que es un pedagogo que está de moda ahora que escribió más de 30 libros es francés y él habla del concepto de igualdad hubo uno que me dijo eso lo particular del caso es que vos la trataste a ella como igual yo dije claro y si la saludé como una persona le pregunté como estaba le dije que sabía hablamos como un igual cuando en realidad yo porque condición etaria y social y sociocultural digamos estaría por encima pero sin embargo yo considero que no porque somos personas lo único que sí somos iguales es que somos mujeres y eso es alguna particularidad porque no nadie a pesar del machismo reinante nos acusó de nuestra condición de género porque es normal que una a la argentina que una docente sea mujer por lo menos ahora y también es normal que un estudiante lo sea también ahora entonces eso pero hay algo ahí raro también de nuestra cuestión de género que a mí me pareció importante rescatar de la obra de Ranciera así que lo hago mención y después Iván Illich que es el más revolucionario que yo no lo conocía que me llegó a mí a partir de este episodio y que él ya hace un cuestionamiento más firme a la escuela porque es lo que dice que en la escuela no importan tanto los contenidos sino que lo que se enseñan son normas de control social disciplinamiento o sea lo que se enseña en la escuela es a llegar a horario a irse a horario a respetar la palabra bueno hacer cosas por ahí sin sentido pero lo haces porque te lo dicen que tenés que hacer como una cosa de adoctrinarnos para después estar en el mundo del trabajo Illich además cuestiona la industrialización en la década del 70 y el consumismo que para mí también es muy importante que lo empecemos a cuestionar que no son las cosas las que nos dan felicidad no son las cosas las que nos dan felicidad son otras cosas pero no los material a mi criterio y por último el capítulo 4 sobre la producción de frutillas en Mar del Plata lo que Gabriela dijo con palabras de nena yo lo digo con palabras de geógrafas y me abrieron muchísimas puertas era como ¿y hablaste con la peyatra de la salita? ah no entonces hablaba con la peyatra de la salita y hablaste con la gente y así fui hablando con Parente Fumigarlos que es una organización que lucha contra los agrotóxicos con vecinos con periodistas y hizo una síntesis porque la verdad que es corta pero contundente digamos porque la empresa tiene denuncias por trata de personas trabajo infantil y uso agroquímicos prohibidos tres cosas después la defensa pero las demás empresas también funcionan así si ya lo sabemos por eso en realidad lo que estamos cuestionando es el modo de producción capitalista no es esa empresa porque si no también aparecen las voces de cerremos todo y claro y la gente ¿qué hace? porque a Gabriela la acusaron de poner en riesgo el trabajo de las familias porque pasó eso a partir de la viralización llegaron a la empresa y a la escuela un montón de organismos de control ¿no? para supuestamente sancionar o corregir las infracciones que ella estaría denunciando como si no supieran y por eso te decía la cuestión de la hipocresía que así pasaba en la justicia me citaron a declarar y quería que les dijera el nombre en ese momento pero con mucha insistencia y yo con mucha firmeza le decía que no le iba a dar el nombre y además le terminé diciendo ¿en serio querés debaratar una red de trata a partir de una evaluación de geografía de una niña de 14 años? ¿por qué no llaman al dueño de la empresa a declarar que seguramente va a saber más de la condición de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa pero que además no es la empresa porque yo ya sé por mi formación académica que pasa lo mismo en la yerba mate que pasa lo mismo con el tabaco con el algodón con la caña de azúcar no es un problema de esta empresa es un problema general del modo de producción que para mí está llegando a un límite ético y que está tan relacionado con la forma en la que enseñamos en las escuelas que también llegó a un límite ético hay cosas que no debemos hacer más a mi criterio que ya no hay que hacerlas más porque hay alternativas no es que decimos no hagamos esto y no tenemos nada que hacer hay muchísimas cosas para hacer y para cerrarles quiero decir que agregué dos anexos más uno sobre trabajo infantil y otro sobre permacultura porque para mí es una de las propuestas muy interesantes que sirven es toda una síntesis y dos cosas con respecto al libro que es este que está acá Brotillas recién ya lo estaba mostrando que es un libro que para mí está vivo falta mucho al libro a pesar de que tiene muchas correcciones siempre se pueden seguir agregando cosas siempre se puede seguir corrigiendo pero entiendo que es un libro vivo y que como era un tema de actualidad tenía que salir así y que todas las correcciones y las críticas espero que la hagan ustedes cuando la lean de la misma manera que lo hicieron cuando compartieron en sus muros la historia de mi blog opinando aportando corrigiendo asesorando todas las opiniones van a ser bienvenidas porque es un libro como les decía vivo y violeta también porque es un recorrido personal es un recorrido personal por dentro del sistema yo no hablo en nombre de todos los docentes ni de todas las docentes hablo por mí cuento lo que a mí me pasó lo que yo creo lo que a mí me parece como una forma de poder seguir hablando dialogando y construyendo la educación que queremos y que yo creo que es posible que la consigamos así que muchísimas gracias a TEN vamos a a seguir haciendo de que no sea pedagógico así como enseñan acá la revaluación muchas gracias muchas gracias Lucía y la verdad es que sí la pedagogía de la morosidad de la que hablábamos ayer también es una bandera de lucha de nuestra organización y también es una política militar una escuela que sea inclusiva para todos y todas y desde el lugar de la morosidad ahora antes de cerrar el panel queremos abrir algunos minutos si hay alguna pregunta algún comentario que algún compañero o compañera por allí tenga en su mente en su corazón luego de escuchar las tres intervenciones no las de siempre no otras compañeras escucharlas bueno y a Ornela yo hace un ratito le pedí que ella bueno tuve la oportunidad de escucharla en otros momentos y sí le pedí ahora si podía contar cuando se puso su primer vestido que me parece que es una experiencia que habla del sufrimiento habla de la liberación como en el mismo acto y que es un hecho pedagógico ayer hablábamos de eso también de los hechos pedagógicos que tenemos que ir construyendo novedosos y me parece que escucharte contar ese relato más conocido nos vamos a quedar y es para las maestras escuchar las cosas que hacen sufrir a los niños a las niñas a las adolescentes me parece que está bueno que las pongamos sobre la mesa porque es así también como podemos reconstruir ese sufrimiento para mejorar la escuela así que te voy a pedir si nos contás de vuelta escucharte de nuevo y que mis compañeras docentes puedan escucharte bueno te voy a contar como me puse mi primer vestido no como me lo saqué este si fue por allá el primer vestido para el público en quinto año en una clase de lengua y literatura cuando había que personificar y bueno ustedes son docentes por eso me van a recordar la obra literaria que vos sabés que no me acuerdo nunca la cuestión que había una chica y seis varones y en el curso mío éramos siete así que se imaginarán quién hizo de chica cuando termina la hora de literatura ya estaban mis viejos en el rectorado nunca tan rápido se me había movido a la escuela para acusarme de que me había puesto un primer vestido en una institución pero el que hace alusión la compañera fue la segunda vez que salgo ya hacia la sociedad mostrando un día a las diez de la mañana que había nacido hornela para la sociedad de Tucumán año mil nueve noventa y cinco diez de la mañana me levanto ya me arreglo me llevo un tiempo me cuento no es cremita la cara y salir llevo un tiempito así que después de dos horas de trabajo intenso me voy a comprar para desayunar nunca llegar a panadería que estaba a casi dos cuadras cuadro y media en la avenida uruguay Juan B. Justo allá en Tucumán me agarró el comando radioeléctrico y un destacamento de un órgano de la policía que se llamaba leyes se encargaba de los juegos clandestinos y las personas trans obviamente que los juegos clandestinos ardían las trans en los carabozos y la primera vez que salí públicamente fue cuando pude probar en mi cuerpo el calor de una picana año mil nueve noventa y cinco torturada por la policía de Tucumán en plena democracia quiero que sepan que el calor de la picana lo único que hizo fue reafirmar mi identidad de género porque no es que la transexualidad es una moda que estamos de gays en la casa y decimos bueno me aburrí me pongo un vestido la transexualidad o la identidad de género es algo que se construye día a día y que a pesar del machismo a pesar del patriarcado a pesar de las violaciones institucionales que sufrimos a diario y a pesar del calor de la picana eléctrica quiero que sepan y a pesar de algunos docentes como la señorita Cristina quiero que sepan que nada de eso puede cambiar la llama que una siente por dentro cada vez que quiere ser una y no ser otra así que por más que se pongan un vestido por más que haya fuerzas policiales o cualquier otra fuerza en el estado que quiera coartar el derecho de ser a una con nosotros las trans no van a poder para Lucía lo estamos corriendo porque ahí ya bueno gracias a las compañeras que estuvieron ahí haciendo la evolución a Ormela también la pregunta es para Lucía nosotros acá en Neuquénia estamos en un proceso de construcción curricular del nivel medio y muchos acá son testigos testigas de los tribunales de examen en el nivel medio en el caso de lo que vos contaste tu experiencia qué impacto tuvo en la escuela digamos esto de escuchar esa experiencia de esta chica qué pasó con los compañeros profesores profesoras qué posibilidades tenemos nosotros de empezar a tener otras instancias de evaluación como situaciones de aprendizaje para nosotros concretamente qué pasó en tu escuela después de lo que vos contaste ahí en tu blog cuáles fueron las repercusiones adentro de la escuela sí en general fueron buenas a mí me acompañaron yo estaba en ese momento trabajando en cinco escuelas me acompañaron los cinco equipos directivos estuvieron de acuerdo con lo que yo había hecho lo que pasa es que ya sabemos cómo son las las instancias de aprobación en tercer materia o sea se aprueban escriben tres parrafitos ¿no? y más o menos miramos y se pone y se aprueba y ya está este caso era imposible no aprobarlo había escrito seis hojas seis carillas de los dos lados con letra manuscrita impecable no le puse un diez tampoco le puse un cuatro porque entiendo que había otros contenidos que no había nombrado en la escuela lo que me pidió el director siempre me acompañó porque el director estaba en la mesa o sea que en realidad defenderme a mí era defenderse a él éramos los dos entonces todo el tiempo el director me defendió sí me pidieron desde las inspecciones los contenidos prescriptivos pero yo agarré el programa de segundo de geografía que me lo conozco de memoria y con un resaltador le marqué todos los temas que ella de una u otra manera había hecho mención del programa que eran un montón porque en el programa dice migraciones migraciones externas el trabajo en el campo precarización laboral actividades económicas problemas ambientales todo yo lo fui marcando y marqué más del 60% del programa así que no había problema después en general hubo acompañamiento también de la planta docente salvo una profesora de geografía que es medio como la Mickey Vainilla de la geografía que me dijo yo lo único que te quiero decir es por qué lo subiste por qué lo subiste al blog y por qué es mi blog qué sé yo subo lo que quiero claro de última no lo leas pero yo ya sabía como al tener la conciencia tranquila de cómo todo lo que había pasado la verdad que ese tipo de comentarios que fueron realmente muy pocos los pudimos llevar bien y trataron de hacerme actas por eso después también me acusaron de por qué no hice la denuncia de que estaba trabajando de que la nena estaba trabajando o sea que como parece que corresponde hacer eso la verdad que a dónde voy a ir a la policía a decir que hay una nena que está trabajando como si no supiéramos que están todos los niños y las niñas no sé si todos pero hay un gran porcentaje que sabemos que trabajan lo que pasa que no es incumbencia docente preocuparse por la situación personal en este caso y además ella ni siquiera hace una denuncia al trabajo infantil ella dice a mí me gusta empalar eso es lo único que dice o sea no ameritaba bajo ningún punto de vista no vio una situación grave después sí tuve situaciones graves en esa escuela con un niño con caso de desnutrición que ahí lo cuento en frutilla lo que pasó pero la verdad es que hubo acompañamiento de docente sí amenazas todo el tiempo amenazas de que me iban a sancionar de que aquello pero bueno insisto en que al haber tanta red de contención por fuera no no hubo nunca me sentía en riesgo digamos la verdad muy acompañada no sé si está el micrófono por ahí o no había alguna pregunta más alguien más que se haya quedado hola hola no es una pregunta en realidad quería decirte Urbela que bueno me atravesaste de arriba abajo yo soy maestra de nivel inicial ojalá nunca nadie se siente ahí y diga porque mi señorita es el este ojalá pueda decir todo lo contrario desde que empezaste a hablar piel de gallina y te agradezco por esto porque yo creo que muchos y muchas nos podamos con la cabeza dada vuelta gracias bueno creo que con este agradecimiento que es el agradecimiento a todo este panel es el agradecimiento a todas ustedes hay una pregunta más perdón perdón ahí llega el micrófono con paciencia vamos no en realidad contarte que nosotras como maestras de nivel inicial nos encontramos también con familias que vienen a decirnos que sus hijos se ponen ropa de mujer que están preocupados que sus hijos son trans o gays ellos se suicidan me pasó personalmente con un papá es duro es duro escuchar de un papá que te diga eso pero a la vez es el momento justo para poder hacerle la devolución de eso que está diciendo entonces no solo es un cambio de mirada del docente y de esta apertura sino que hay que trabajar mucho mucho con las familias mucho entonces a veces es muy duro porque el papá te dice pero se pone la ropa de la mamá plancha plancha hoy en el año 2017 entonces bueno es un trabajo minucioso delicado y que los que tenemos una mirada diferente se nos viene dificultando estas respuestas y creo que se necesitan estrategias para seguir con ese papá porque en esa sola devolución de una reunión donde el docente le puede decir que él no va a decidir que elige su hijo que su hijo va a elegir y que no depende de lo que a él quiera no alcanza es mucho más profundo entonces ¿cómo hacemos? Mira por favor que no se malinterprete lo que voy a decir no conozco padre que se haya matado si te puedo decir que de las 25 compañeras mías del año 1995 cuando nos construimos con 16 17 y 18 años soy la única que está viva ninguno de los padres de mis compañeras está muerto ninguno sin mis compañeras vivas mi vieja era una de las que se moría le agarraba un infarto y ya todo mi viejo se dio vuelta y le dijo ay yo ya lo sabía o sea se le cortó la artisteada y inmediatamente a mi vieja respiro hondo y ahí anda a los besos y a los abrazos cada vez que llego y me preparan unas comidas maravillosas y un buen vaso de vino tinto lo que hay que hacer es hacerles ver y hacerles dar cuenta es verdad muchas veces los docentes y las docentes cumplen la rajatabla la ley de educación sexual integral pero los niños y las niñas cuando llegan a sus casas los padres dicen hubo ese punto de mierda y todo lo que ya sabemos ¿no? lo que pasa es que hay que decirlo sin mucho adorno simplemente y bueno si se va a suicidar porque el hijo o la hija es trans nadie es imprescindible en este mundo presentando esto de la idea de la influencia que es algo que me interesa también seguir pero bueno voy a presentar las fuentes como de corrido y luego las vamos recuperando bueno esto es yo estoy trabajando con informes de escuelas normales con artículos periodísticos esto es un director de escuela normal en 1888 que dice he ahí señor ministro los portentosos resultados de la escuela moderna sonriente antigua enferosa antípoda tosca tosca ceñuda armada del látigo y la palmeta 1888 están planteando que la escuela es sonriente y atrae al niño con dulzura y cariño la siguiente es de una revista pedagógica de 1889 estamos en el siglo XIX hace más de 100 años y esta revista tenía como una especie de apartado o una no sé un recuadrito que tenía este título que decía una profesora normal brava en la línea del ferrocarril azul y bahía blanca hay una directora de escuela que con frecuencia se rila alza la voz y a veces la mano que deja caer sobre sus educandas le deseamos un año más benigno en el próximo escolar para que las bellas cualidades que la adornan no sean oscurecidas con un carácter tan exaltado ayudáramos al cumplimiento de nuestros votos si considera que ostenta el título de profesora normal con algo de humor en esta revista se está señalando que la señora tiene que bajar un poco la voz y no pegarle a sus educandas la siguiente cita es de Carlos Vergara un pedagogo también de fines del siglo XIX de principios del XX que entre otras cosas fue director de escuela normal y lo que escribe aquí es un informe que eleva al ministerio de educación hablando de cómo se desenvuelven los profesores y maestros de su escuela y dice lo siguiente indique a los señores profesores que deseaban no se sintiesen jamás en el establecimiento las manifestaciones de ira ni los gritos tan frecuentes en la generalidad de los maestros la acción y el tono del profesor nunca debía dejar de ser sereno y moderado lo que equivale a digno todo alumno aún el peor debía ser tratado con consideración sin tocar jamás su dignidad ni siquiera con una mirada ahí Vergara está planteando ni siquiera una mirada fuerte esto es también de la revista pedagógica argentina también de 1889 un discurso de Pablo Pizurno que dice lo siguiente es necesario que los alumnos lean escriban cuenten dice Huizón pero es bien estar también que al levantar la cabeza del cuaderno encuentra en delante de sí una figura inteligente risueña simpática agraciada una mirada una palabra de aliento reproches rápidos una palabra que lo vuelva al deber y no el castigo bestial maquinal ciego que tienen todas las apariencias de una venganza del maestro impacientado es menester que sientan cerca de sí alguien que los guíe que los observe que los ayude que les haga recobrar el aliento que los sostenga que los estimule alguien que los ame 1889 Pablo Pizurno esto es un fragmento de un inspector de escuelas que se llamaba Raúl Díaz principios del siglo 20 1909 el mejor tipo de maestro es aquel a quien su corazón le dicen su lengua interna sé maestro cuya presencia en la clase o en la sociedad produce la impresión de un amanecer de un día hermoso y radiante de sol cuya palabra infunde alegría cuya sonrisa muestra la bendición de un mundo de bondad y sinceridad ante cuyas cualidades las almas infantiles se abren de par en par haciendo posible la comunidad de espíritus y de voluntad en que se funda la educación eficaz verdadera el maestro seco regañón que no ama la niñez ni la vida de sacrificios peligroso para el niño cuyo carácter arruina y caro para el Estado está debajo de ese límite y junto con otros gemelos en deficiencia debe esforzarse por alcanzar ese nivel o buscar otra ocupación así que este inspector está planteando que aquellos que no están dispuestos hasta deben buscarse otra ocupación y esto es un fragmento de Zenet Zenet es un pedagogo también de principios del siglo XX positivista pedagogo y psicólogo positivista habla del palmer importantísimo que juega la afectividad en materia de educación dice no basta con la prédica constante de interesar a los alumnos haciendo amena la enseñanza es menester buscar dentro de cada rama lo que en realidad despierte la afectividad positiva del niño afectividad que determinará en último análisis su mayor o menor atención al tema de la clase y el mismo Zenet en otro libro plantea si el maestro habla con calor con fe con convencimiento a sus alumnos estos le seguirán hasta en sus errores no así si su lenguaje es frío pálido sin que se note en la convicción estoy haciendo apuntando mucho a propósito les aclaro muchas fuentes históricas que hablan de la afectividad en el siglo XIX y primeras décadas y ya termino con esta y otra más esto ya es de 1937 y es interesante porque es un digesto es una reglamentación y dice el artículo 25 los directores y los maestros procurarán mantener el orden y estimular la aplicación de los alumnos siendo con ellos afectuosos y persuasivos o sea un digesto un reglamento que dice que el maestro tiene que ser afectuoso y persuasivo emplearán todos los medios preventivos a su alcance para que los mismos no incurran en faltas y por último un fragmento de Olga Cosettini señorita Olga también bueno en 1939 representante del movimiento de Escolano Vista porque mi intención es mostrar que no hay una única versión y que tanto un positivista como Seder como Cosettini Escolano Vista están en el asunto de los afectos dice el maestro no disciplina ni con el gesto autoritario ni con la mirada severa ni con la voz altisonante y agresiva el maestro disciplina comprendiendo y amando cuando colocado en un plano de igualdad con respecto a sus alumnos penetra en sus almas dejando abierta la propia la disciplina nace es la disciplina interior la verdadera disciplina estimular el bien hasta que por sí florezca y ahí dejamos bueno qué qué pensar de todo esto yo lo que quería por un lado es pensar con ustedes que la invocación a los afectos no es una novedad reciente digamos que hasta con la fundación de la escuela argentina en 1880 estaban apareciendo estas invocaciones referencias a cuestiones afectivas en relación a la figura del docente fundamentalmente bueno repaso un poco qué decían las fuentes por un lado describen a un maestro y le solicitan al maestro ser sonriente dulce cariñoso simpático agraciado sereno moderado alegre agradable que ama a los niños la palabra amor aparece varias veces que no grite que no mire fuerte que no se enoje en este sentido lo que deseas es marcar muchas distancias explícitas con la sequedad la seriedad la ira los golpes se habla de la escuela de la palmeta y se cuestiona el maestro regañón toco y ceñudo pero me interesa no solo describir estas figuras afectivas del maestro sino pensar por qué se le pide al maestro que sea simpático dulce risueño que demuestre calor fe convencimiento y me parece que lo central ahí es la persuasión ejercer influencia sobre el alumno yo en algunas fuentes hice como marqué con negritas algunas palabras y aparece en la palabra influencia con claridad algo así como que el maestro siga al alumno que su alma se abra de par en par decía el inspector Luis penetrar en el alma decía José Tini y me parece que se busca no solo que el alumno se porte bien sino también que aprenda porque me parece que el afecto está en íntima relación con la disciplina había enunciado como mantener el orden prevenir las faltas pero también se hablaba de la eficacia de la enseñanza y del aprendizaje un maestro atento agradable convencido estimula mejor la aplicación hace que los alumnos se interesen y que atiendan en la clase y hay algo así como un carácter instrumental en lo afectivo como que el afecto la sonrisa la simpatía la dulzura haría posibles cosas permite que el maestro llegue al alumno le permite ejercer su influencia es algo así como que el afecto ablandaría a los niños gracias a sus buenos modos a la ternura al amor el maestro lograría que el niño se someta a lo que él quiere algo así yo pude ir relevando en las fuentes que les estoy mostrando hay una pedagoga que trabaja el tema de afectos que se llama Megan Bowler que es una pionera en el estudio de estos temas que dice que esta estrategia la llama pedagogía del amor y dice que la pedagogía moderna o sea yo estoy mostrando cuestiones del siglo XIX se sirve del amor para lograr sus propósitos porque es más económico y es más eficaz el trato amoroso que el cruel el toco y el hiriente bueno además de pensar cómo se destina al maestro qué se le está por qué se le está pidiendo al maestro que tenga esas cualidades afectivas me interesa ver cómo leemos esas evocaciones al amor en su contexto y también hoy más de 120 años más tarde en su contexto es claramente una pelea con la escuela antigua con la escuela que está presente en aquel momento Vergara escribe y está cuestionando a sus compañeros maestros normalistas porque son muy severos gritan tienen una actitud muy dominadora y por eso aclara que a los niños no hay que herirlos ni siquiera con una mirada en ese sentido uno puede pensar que estas fuentes insisten tanto en la alegría en la simpatía y eso porque precisamente sería algo que está faltando también quizás están pensando que estas invocaciones al afecto que yo junté en mi presentación y generé quizás una sensación de velocidad mayor que la que está presente efectivamente quizás alguien esté pensando que esas invocaciones son menores o son laterales o son marginales o son excepcionales y me parece que no que no son marginales y excepcionales porque yo ahora estoy haciendo historizando la efectividad docente y cada vez que avanzo con mi investigación me encuentro con más evocaciones al afecto en el siglo XIX 1880 1890 1902 1903 entonces hay algo ahí que me parece que es interesante pensar creo que la pedagogía desde distintas posiciones políticas pedagógicas ideológicas advirtieron alrededor del afecto había algo que valía la pena prestar la atención había un asunto valioso había una clave que podía resultar muy provechosa me parece que eso ya se estaba advirtiendo en el siglo XIX gracias